El informe final sobre la investigación de la catástrofe del Evoin MH17 presentado por Países Bajos, lejos de poner punto final al caso, avivó más la polémica. Aunque afirmó que el misil que derivó la aeronave FEDEL tipo Buk hizo caso omiso de otros detalles importantes. Y es que el reporte excluyó los datos entregados por un consorcio militar ruso que realizó un simulacro del siniestro y que precisó precisamente el lugar del lanzamiento del proyectil. María Starostina y Gonzalo Guancha nos amplían ambas versiones. Este es el misil de los sistemas tipo Buk, con el que supuestamente fue derribado el Boeing Malasio, en el este de Ucrania. Esta es la parte delantera del avión Il-86, el más parecido por sus características al siniestrado Boeing 777. Siendo fabricante de estos cohetes, el consorcio ruso Almazantei decidió hacer la reconstrucción de la catástrofe para aclarar el modelo del cohete, las circunstancias del impacto y determinar el lugar desde el cual se produjo el ataque. Uno de los objetivos de esta simulación fue demostrar qué tipo de daños puede dejar un misil de los sistemas tipo Buk en una aeronave. Contando con toda esta información sobre este tipo de armas, los especialistas rusos dedujeron que el cohete con el que fue atacado el Boeing es un 9M38, un modelo muy antiguo que no se fabrica desde 1986. En el consorcio Almazantei firmaron que tienen pruebas documentales de que en el año 2005 Ucrania contaba con 502 misiles 9M38, mientras que este tipo de misil no figura entre las municiones del ejército ruso. De acuerdo con el informe del fabricante, el periodo seguro de explotación del dispositivo, teniendo en cuenta todas las prórrogas posibles, está establecido en 25 años. Con respecto a este plazo, tenemos un protocolo que prohíbe la utilización de dicho misil al término de ese periodo y el modelo fue retirado de las Fuerzas Armadas. Además, los especialistas realizaron varios simulacros tridimensionales de los hechos. Se estudiaron dos versiones de ubicación del lanzamiento. Desde Zaroshenské, pueblo en el este de Ucrania, que según las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, estaba controlado por Kiev. Y desde Sniezhne, localidad que de acuerdo al gobierno ucraniano, estaba bajo el control de las milicias. Estos factores son las trayectorias de todos los fragmentos. Las trazamos especialmente para que se pueda ver los ángulos de entrada de los elementos destructivos. En el simulacro se muestra cuánto de ellos impactaron en qué parte del avión. En esta versión se hizo un simulacro de las condiciones del impacto partiendo del lanzamiento desde Sniezhne. Se aprecia que ningún fragmento, ninguna trayectoria lleva al ala izquierda o al motor izquierdo. Si nos fijamos en la foto del ala izquierda, veremos que los daños son significativos. El lugar desde el cual fue lanzado el ataque y el tipo de misil utilizado fueron los principales datos aportados por Almazantei. Pero poco después, el foco de atención de todo el mundo pasó a estar en Países Bajos, donde presentaba su informe la Comisión Internacional sobre la Tragedia del MH17. Pero para saber más de esta otra versión, tenemos que viajar a este país. El informe de la Comisión de Investigación de los Países Bajos congregaba a la prensa y a la atención de todo el mundo, pero sus conclusiones se limitaban a aspectos técnicos sin llegar a definir la culpabilidad del ataque. Para mí, el informe importante es el próximo, el que dirá quién es culpable. Todo lo que quiero saber es por qué. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Holanda ha sido el país más marcado por el dolor. Dos tercios de los pasajeros serán nacionales de ese territorio. Para los familiares de las víctimas, este informe ha resultado insuficiente. Deberán esperar a 2016 para que la Fiscalía holandesa concluya su investigación, que acabará señalando un culpable. Y esta es la escalofriante radiografía del desastre. Este es el escenario de la muerte de 298 personas. Son los restos del fuselaje, la reconstrucción de la cabina y de la primera clase hecha por el Consejo de Seguridad de los Países Bajos. Tras nueve meses de trabajo y 15 meses de investigación, el informe final revela lo que para el Consejo era un secreto a voces. La aeronave fue atacada por el flanco izquierda por un misil lanzado desde tierra, desde una lanzadera móvil Buk. Tibia Yustra arrojó poca luz y novedades en la presentación de su informe. Pero por un lado, se mostró tajante al descartar las hipótesis erróneas como que el MH17 no fue derribado desde el aire por un caza y que tampoco hubo fallo técnico o humano en el incidente. Por otro lado, la comisión también fue especialmente elocuente en sus críticas a Kiev. El derribo del MH17 no fue una cuestión de fatalidad, sino de falta de previsión. En los meses previos al siniestro, al menos 16 aviones y helicópteros militares fueron derribados en el este de Ucrania. Las autoridades lo sabían. Declaraban que en ocasiones se usaron sistemas de armamento que podrían alcanzar las altitudes de aviones civiles. Y a pesar de todo esto, Ucrania no cerró su espacio aéreo. La postura de Kiev es que no había motivos suficientes para hacerlo. Yustra ponía voz a muchos afectados. Los padres de Paul perdieron la vida en el ataque. Hubo fallos a varios niveles de comunicación y también de procesamiento de información en lo referente al MH17. Tres días antes hubo un avión de carga militar derribado a gran altitud, lo que debería haber hecho sonar las alarmas de que aquel no era un sitio seguro para la aviación civil. El informe revela otros aspectos como que no hubo impacto directo. La detonación exterior mató a tres tripulantes de la cabina y partió el avión sin llegar a desintegrarlo. Al menos es poco probable que los pasajeros fueran conscientes de lo que pasó. Y lo que pasó va aclarándose poco a poco. Los análisis hechos en Moscú y Holanda coinciden en dos aspectos esenciales. La irresponsabilidad de Kiev por no cerrar su espacio aéreo y la hipótesis del Buk. Aunque el informe holandés revela que el misil tenía una ojiva del tipo 9N314M, el equipo ruso sostiene que no se puede determinar con exactitud ese dato. Pero la pregunta esencial, la de quién apretó el gatillo, sigue sin respuesta. Y además, el informe holandés ha abierto un nuevo desencuentro con Moscú. Rusia aseguró estar en completo desacuerdo con los resultados de la investigación neerlandesa. Fundamentalmente por el secretismo que rodeó el proceso y por la falta de cooperación con Moscú. Veamos los argumentos de la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia. El primer argumento es que los datos proporcionados por Rusia fueron ignorados. Además, Holanda se negó a enseñar los fragmentos del misil de los sistemas tipo Buk que supuestamente fueron encontrados en el lugar de la tragedia. Además, este país rechazó coordinar un viaje de expertos rusos a la zona del siniestro. Solo les permitieron sacar fotos de los restos del avión. Y por fin a Rusia le entregaron las conclusiones alcanzadas por la Comisión Internacional sin proporcionar los cálculos. Teniendo en cuenta toda esta información, en Moscú no descartaron que entre Ucrania y los Países Bajos hubiera algún tipo de acuerdo secreto. En la Agencia Federal subrayan también que en el día de la tragedia del Boeing Malasio, Estados Unidos tenía un satélite ubicado justamente en esta zona. Los datos que registró este aparato podrían aclarar las circunstancias del siniestro. Sin embargo, Washington se negó a compartirlos. Precisamente, el día del vuelo del avión había cerca un satélite estadounidense. Así que es muy probable que tengan información. En primer lugar, el presidente de la Comisión nos dijo que no disponían de esos datos. Después, dijo haberlos recibido de manera extraoficial y por eso no podían ofrecernos esa información de manera oficial. Lo cual nos sorprendió. Uno quiere preguntarse por qué, si hay datos tan importantes y tan necesarios, no se entregan a la Comisión de Investigación. ¿Quién lo quiere? Tal vez alguien no quiera ofrecer esos datos a conciencia. Kiev tampoco reveló la información captada por un radar que tiene cerca de la ciudad de Dnipropetrovsk, asegurando que éste estaba en obras de mantenimiento técnico. Aunque anteriormente el gobierno ucraniano juró no tener los sistemas Buk en la zona de combate, y luego se comprobó lo contrario con estos videos publicados por una cadena de televisión ucraniana un día antes de la tragedia del MH17. En esta historia aún faltan muchos puntos sobre los sillas y sobran preguntas por responder, hasta después de la publicación del informe al que Holanda llamó final. Moscú insiste en reiniciar la investigación. María Starostena, RT.